La Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha ha entregado una ayuda de 6.000 euros a Fundación Cadisla de Tomelloso. Se trata de una de las 10 ayudas working que la fundación de esta entidad bancaria ofrece anualmente a diferentes proyectos relacionados con el empleo y la discapacidad. En este sentido, en Caja Rural Castilla-La Mancha se ha elogiado la labor que desarrollan desde Cadisla, cuyo proyecto ha sido uno de los 10 elegidos entre los 23 presentados a esta edición de las ayudas working. Felicitación y agradecimiento a la fundación porque yo creo que hace una labor encomiable, una labor encomiable de ayuda y de trabajo, de esfuerzo con personas con capacidades diferentes y con sus familias y yo creo que la trayectoria que lleva Cadisla es digna de mención. La entrega de este premio ha tenido lugar este jueves en la tienda Reciclarte que Fundación Cadisla tiene en Tomelloso y sirve como ejemplo del trabajo que desarrollan las personas usuarias de la fundación desde cuya presidencia se agradecía la atención de Caja Rural. Lo agradecemos mucho, sinceramente, y porque nos han considerado una fundación relativamente joven, poco más de tres años de vida y que está consiguiendo unas metas muy importantes para las personas con discapacidad de todo tipo. Perales ha querido resaltar la solidaridad del pueblo de Tomelloso y la fusión conseguida por Cadisla entre las asociaciones de AFAS y brazos abiertos para dar cobertura a las necesidades de las personas discapacitadas, como puede ser a través del empleo. Nos hemos unido porque uno de los aspectos más importantes que encontramos que necesitan todavía las personas con discapacidad o con enfermedad mental es el trabajo, es el empleo. Nos hemos preocupado desde hace 40 a 50 años que llevamos en el sector, pues de dónde van a vivir, aquella incógnita de qué pasará con nuestros hijos cuando nosotros faltemos, a qué colegio iban a ir, pero el empleo lo teníamos un poco marginado, sinceramente, y sabemos que las personas con discapacidad, de las formas que mejor se realizan, como cualquier persona, aunque no tenga discapacidad, es mediante el empleo. Las diez ayudas que concede anualmente Fundación Caja Rural, que ya va por su cuarta edición, se destinan a otros tantos proyectos de formación para el empleo e integración laboral de personas con discapacidad del ámbito de actuación de la entidad financiera, por un importe total de 60.000 euros.